Nada más despertarme de la cama, vuelvo a ver esto, es mi vida insana Tengo una resaca que flipas, domingo para mi ya no es fin de semana No se si levantarme y quedarme en la cama, ver una película, cenar directamente Son las 5, joder que tarde, pero bueno, tengo que levantarme A ver que hay en la nevera, no hay nada, tengo aquí un refresco, falta de naranja Pues me la tomo a ver si esto se pasa, la puta resaca de mierda no pasa, no pasa nada Pero bueno, estoy aquí coño, estoy que quemo, no hay trabajo, no hay sitio, no hay lugar En este puto mundo para mi, esto es una puta mierda Nada más que rap, si, de puerta en puerta, dando vueltas por la casa No se que hacer, ey, que coño pasa, mira, llaman al timbre, quien será No se si levantarme y coger lo que va, hada de vida, venga va, abro y dice Coño, quien es, ey, es mi piba y sube por la escalera, dice ¿Qué haces a estas horas? Pues nada, me acabo de levantar Tengo resaca y no se que hacer, quiero vomitar Directo al baño, voy derecho y empaño los cristales por los embujones que me da el estómago Los saco todo fuera, al retrete y mira, entérate, no quiero verte hoy Estoy jodido porque he salido y he bebido más de lo debido Pero ahora quiero estar solo, te lo pido Por favor, déjame solo, quiero beber, sí, otra vez Estoy hecho un alcohólico y no pasa nada Una vez más y de borrachera insana Es borrachera insana Borrachera insana es lo que hay Es borrachera insana Es borrachera insana es lo que hay Mira, el alcohol decide mi vida Yo no decido en mi vida, sino que el alcohol Mira, mira, me rayo con el puto Mira, pero mira como se estira mi puta rima Es lo que me da vida, el alcohol Porque yo siempre que bebo tengo buen flow Y no sé qué hacer, aquí no hay par de mom No soy Homer, joder, que solo la cerveza no puede ser Tengo también whisky, joder, a mano Pero bueno, me pongo un copazo con hielo Me quedo lelo en el sofá otra vez Bueno, me enciendo la televisión Me quedo loco, ay, con la calefacción Te hace frío ese invierno Y esto no para Esta rima no se cansa Ya no quiero perder más Voy a dejarlo, joder Ay, que me siento mal Ay, joder Ay, ya sabes qué Viño a ver Sí, otra vez 2010 Borrachera insana es lo que hay Yeah, otra vez Resaca Otra vez Resaca por aquí Resaca Yes Borrachera insana Borrachera insana Es lo que hay Es borrachera insana Borrachera insana Es lo que hay Ay, ay, ay No te vas, no jumes Pasa bien la vida No consumes nada No consumes nada Es borrachera insana Es borrachera insana Borrachera insana Disos